Al mediodía de este lunes se presentó un accidente de tránsito en el barrio El Recreo entre la carrera 24 y calles séptima y octava. Una joven que se movilizaba en su motocicleta Big Wish Placas MRT-01B, chocó contra el vehículo de Placas KIT-075, cuya conductora se mostró muy preocupada por el estado de salud de la joven arrollada. Al lugar hizo presencia un equipo del cuerpo de bomberos que prestó los primeros auxilios a la persona que resultó lesionada. A un centro asistencial fue llevada la motociclista atropellada donde se le prestó atención médica. El índice de accidentalidad va en aumento sin que las autoridades de tránsito puedan ejercer un control efectivo que permita reducir la misma.